...oscurecía cuando marcharon a continuar su viaje en Milco, Juan y Darío, después de su paso por Caracas en motocicleta. Estos tres jóvenes han decidido revivir el recorrido del Che por Suramérica para exigir justicia en el caso de los cinco. La idea fundamental es hacer un recorrido por Suramérica, desde Amazonas hasta la Patagonia Argentina. Aspiramos que en este recorrido poder concretar actividades similares a esta, con el fin de que más personas se sumen a esta lucha por la liberación de los cinco. Junto a dos hermanos más, ellos forman parte del proyecto Sembrando Caminos por los Cinco, una iniciativa que pretende llegar hasta las comunidades más pobres del continente. Llevar esa estrella del cheno por todos los lugares por donde pasemos, llevando el espíritu y la lucha por las causas justas. En el recibimiento de los colaboradores de la misión Cultura Corazón Adentro a estos médicos, graduados en Lelán, se ofrecieron detalles del injusto proceso legal de los cinco. En palabras de la diputada venezolana María León, son orgullo de una juventud solidaria con la nación cubana. Yo nunca perderé la fe de recibirlos en Venezuela, de ver a los cinco en Venezuela. Tengo esa confianza que algún día será y deseo que esta acción de ustedes fortalezca ese movimiento, ese sentimiento, esa disposición a vencer. Por último, el embajador de Cuba en esta nación, Rogelio Polanco, destacó el simbolismo de este recorrido de las ideas como homenaje de las nuevas generaciones con la causa de los cinco. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.